Hoy se conmemora el Día de la Salud Mental, un espacio para reflexionar sobre los hábitos que nos hacen la vida cotidiana más amable. Telenoticias preguntó a algunos habitantes de Pasto qué acciones realizan para tener salud emocional. No es posible, no es posible lo que hago es ejercicio, de tratar de aceptar las cosas como todo, con paciencia, que se puede decir que ya sin estresarse mucho, pero es que con la situación, vuelvo a repetir, que se vive, si es como estar ajeno a estar con una salud mental, dejamos aceptar. Yo creo que la lectura es un buen ejercicio para tener una buena salud mental. Primero que todo, pues estar relajado, andar tranquilo, no andar acelerado, que es lo más importante. Prácticamente yo salgo a hacer entrenamientos por las mañanas, dos veces en semana, y fin de semana hago deporte, hago fútbol. Ese es mi hobby y mi forma de pasar bien. Y es que para evitar afectarse por las situaciones negativas, los motivadores recomiendan pensar de manera positiva y expresar abiertamente los sentimientos. Lo importante aquí es saber de que tanto las personas que hoy toman la decisión de cambiar su vida, de hacer las cosas mejor, empiezan en ese sentido, empiezan a volverse mejor, empiezan a sentirse mejor, empiezan a decir cosas mejor, y todo empiezan los pensamientos. Si tú tienes una actitud mental positiva todos los días, pues obviamente va a cambiar todo tu salud. Hoy levantó con el ánimo 100% para decirle al mundo, no soy capaz, yo puedo, yo soy especial, no hay otra persona como yo, y todo eso te va a reforzar para que cada día sea mejor.